Mr. B Enfermera Es... té Le pongo un poco de canela Y sabe muy... sabroso Después tienes que... Espera Y me pele un... Oh... ¿No? ¿Gato? Oh... Mmm... Pero qué grosería y esto qué es veamos qué es esto muy bien gracias gracias ah 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 qué hay que hacer no ayuda ayuda me ah se encuentra bien ah qué tiene oh te duele oh su pierna oh espera si una ambulancia rápido si ah 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 a mí míster bien te ahora tomemos su temperatura bien esto A ver, a ver. Otra vez. A ver. Ya. ¿Listo? Le digo. ¡Ambres! Sí, entiendo. Estaré ahí enseguida. Lo prometo. No se preocupe. ¿Eso qué es? ¿Qué está pasando aquí? Correcto. Estaré ahí mismo, sí. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Au! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Abran paso! ¡Por favor! ¡Vamos pasando! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Quedes quieto! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aaah! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pobre hombre! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¡Joder! yo soy el doctor cuál es el problema aquí este es el problema adaptar o se tragó el oso no lo sé lo ponemos abajo muy bien muy bien marcador esto va aquí ahora misterio misterio afilador afilador duérmelo enfermera amigo vamos no no clic listo ¡Vamos! ¡Aparte! ¡Ya! ¡Alto ahí! ¡Fuera de mi camino! ¡Vuelva aquí! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡No! C-Señor, c-c-Señor ¡Ah, ah, ah! Oh ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Venga! Gracias! bien otro y otra no y Dios mío vamos 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 ¡Gracias! 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 Listo, cariño. Disculpe, no entiendo. ¿Qué pasa? Disculpe, ¿qué es esto? Oiga... ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Ay, mire! No tengo dinero, pero... ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 vamos a salvo vamos no no Oh, sí. Sí, tenemos un loco aquí. No, bueno. No. Debo irme. Adiós. Mira. No, mira. Mira, no tengo nada bien, a menos que, mira lo que tengo. No, mira lo que tengo. Mira, mira lo que tengo, mira lo que tengo. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, gracias. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tú quieres comer? ¿Tú quieres comer? Bien, muy bien. Listo. Bien. Este es tuyo, Eddie. Bon apetit. Oh, gracias. ¿Tú quieres esto? Oh, ¿sí? Oh, muy bien. Quédate aquí. Oh, muy bien. 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 Bon apetit. Oh. 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 ¡Shh! ¡Ah, no, no, no! ¡Row! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, sí! ¿Quieres? ¡Oh, sí! ¡Oh! 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 VECINOS 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 No. Qué temor. Bien. 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 Hola, señor. ¿Me pasa la pelota? ¡Es mía! ¡Hola! ¡La pelota es mía! ¡Hola! ¡Ya! ¡Sal! ¡Hola! ¡La pelota! ¡No! ¡Ya! ¡Ah! 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 Cada vez más. No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué? Ya. ¿Qué? Oh, ¿me devuelves a Teddy? No. Toma. No, alto. Cómplate. No, 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 para, para, no, no, oye, oye, no, 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 detente, no, no, parro, parro, no, detente. Oh, sí, eso es. ¿Esto? ¿Y esto? Bien, ¿y ahora? Voy. Ven, gatito. Ven aquí, bichito bonito. Ven aquí. Ven, amiguito. Esto, es todo tuyo. Go. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, dos, uno. ah ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estaré bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Mírate! Ya que... ¡Bien! ¡No! Tú puedes seguir descansando aquí... ¿Eh? ¿Pero qué...? ¿Qué es esto? ¡Qué raro! ¿Qué será? ¿Fiesta? ¿De qué...? ¿Pero de qué...? ¿Teddy? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es de mí! ¡Sí! ¡Es de mí! ¡Para ti! ¡Sí! ¡De mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Ve! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Fuegos artificiales. ¡Oh, sí! ¿Vamos'? Oh 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 Ojo ¿Sí? Oh, buen día. Quiero uno de esos. Ah Aquí tienes, señor ¿Qué opinas? No ¿Y aquel? Sí, muy bien ¿Este? No ¿Ese otro? Bien ¿Ese? Mira Ok ¿Podría ponerlo armado en el piso? ¿Yo? Yo para Gracias Más juguetes ¿Esto? No 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Ayuda! 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 Toma eso ¡Ayuda! 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 ¿Seguro? ¡Ok! y me llevo este gracias a usted te gustaron aquí y esto será llevar este gracias gracias feliz cumpleaños oh por dios rápido, rápido vamos, vamos 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 si ay hermano, la fiesta de ti en mi casa las nueve adiós muy bien bien, ya está ya está, ya está aquí va bien ahora veamos vamos ah 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 sí bien ah 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 tres dos uno ah ah ¡Eh! 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 ¡No! ¡Última vez! ¡Déjame! ¡Vamos, Irma! ¡Siéntate, siéntate! ¡Está bien! ¿Qué hora es? ¡En cualquier momento! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!